Miel, ¿te das cuenta que esto se acaba ya? ¿Que se acaba? Acaba así, con colorín colorado. Este cuento se ha acabado. El personaje de Ana está en Nueva York. Tiene que viajar a Madrid para la firma de las galerías. De la venta de las galerías. Bueno, pues eso, Ana sigue con su vida en Nueva York, con su marido, felicidad absoluta. Pero bueno, recibe una llamada de las galerías. Y no solamente de las galerías, sino una llamada un poco más personal. Que en un principio ella para la venta de las galerías no iba a ir, pero esta otra llamada un poco más personal es lo que a ella la mueve a trasladarse con Urgencia a Madrid. Y bueno, pues a partir de ahí llegan y es como si el tiempo no hubiera pasado, la verdad. Porque enseguida reenganchan los personajes con ellos mismos, de dónde vienen. Y la verdad es que cuando se les ve juntos es como si el tiempo no pasara. Esa llamada que dices que es un poco preocupante es de Clara. Sí. Está al cargo de la... ¿Cómo recibes esa llamada de angustia por parte de Clara, que sufre unos mareos, sufre una... Pues angustiada y sobre todo sabiendo la genética que tiene Clara y cuál es su antecedente respecto al tema. O sea, muy preocupada. Y por eso en un principio que no iba a ir a Madrid decide, vamos, no pensárselo ni medio segundo y plantarse allí la primera. Ana siempre ha sido muy entregada a sus amigos y a su familia. Y mientras tanto el personaje de Pedro está, bueno, pues ahí encargado un poco también de la subasta, ¿no está un poco pendiente de todo en las galerías? Sí, al principio Pedro está en Barcelona, primero con Velvet Barcelona, con sus hijos, con su mujer y demás, hasta que recibe la llamada de Clara por la venta de las galerías. Lo que pasa es que, claro, plantarte en Madrid, en las galerías, creo que son muchos recuerdos para todos los personajes. De hecho hay muchas secuencias o presentaciones de personajes que entran en las galerías y siempre hay algo de, o sea, ¿esto qué es? O sea, no ha pasado el tiempo, como decía ahora mismo Pau. Entonces es muy bonito lo que tiene Pedro, que como siempre se encarga de que las cosas vayan bien, como encima ya no está Don Emilio, pues es el que hace un poco el rol que tenía Don Emilio. Lo que pasa es que se encuentra con unos recuerdos que él no esperaba ver en Velvet y le hace recordar y pegarse el viejazo que se pega ese personaje tan bonito. Eso te iba a decir, pero una de las cosas más bonitas yo creo son los recuerdos que tienes con el personaje de Rita, con Cecilio Freire. No sé cómo ha sido ese reencuentro, esos momentos que habéis podido volver a disfrutar juntos después de tanto tiempo. Pues es muy bonito, tampoco le quiero avanzar al público de qué forma, pero sí puedo decir que para Adrián y para Cecilia sí fue un... Hablo siempre, siempre digo la misma palabra, la palabra de regalo. Y parece que no había pasado el tiempo entre nosotros. No... O sea, de hecho hacíamos una italiana y decíamos esto ya está. Y mira que Cecilia decía pues yo no sé si voy a tener el personaje, lo que me va a costar, no sé qué. Se puso las gafas y a correr. De hecho, en la última secuencia del capítulo, de Velvet, yo le decía, que fue la primera secuencia que rodamos Cecilia y yo en este capítulo, yo le dije a Ceci, me dijo Ceci, no me voy a poner las gafas hasta que nos rodemos. Dije, vale, vale, gracias. Y fue girar y mirarla y... Acancar, acancar. Dije, no puede ser, tío, ¿qué me ha pasado tanto tiempo? Y parece que fue ayer cuando estábamos aquí hablando que si se ponía una flor aquí que nos poníamos a improvisar Ceci y yo o hablábamos de lo del cáncer o el primer beso que se daban esos dos personajes en el capítulo 2 de la primera temporada entonces era muy bonito y no costó nada volver a entrar en ese recuerdo Otro recuerdo también es el de Raúl de la Riva que vuelve con una sorpresa bajo el brazo Bueno, la historia de Raúl es una de las tramas principales es el hilo conductor del capítulo final de hecho, con quien vuelve es muy gracioso pues que así es otro que es que se ponen las gafas y entra en Raúl de la Riva ya y vuelve a ser todo lo excéntrico y todo lo maravilloso que es Raúl de la Riva y todos nos hemos reído con él otra vez lo más grande claro, es que es lo que te digo al final hay una cosa que hace así y todo conecta y el código entre personajes y personas se conecta que es una parte de personaje pero también mucho de nosotros entonces fluye no sé si echasteis a alguien en falta en ese último capítulo sí, sí, yo por ejemplo eché de menos a Manuela Velasco por ejemplo el personaje de Cristina para mí, también para Ana Ana y Cristina han estado siempre como muy para matarse pero muy unidas en el odio y yo por ejemplo eché de menos a Manu eché de menos a a la Giovanelli que aunque sí que aparece en el clip final pero no estaba con nosotros sí, claro que sí que se echa de menos y luego por ejemplo hay personajes que han estado y yo no me he tocado con ellos y les he echado mucho de menos por ejemplo por ejemplo mi tío o sea claro tú te tenías con Pepe yo no y yo eché de menos una escena con Pepe mucho sí, pero es verdad que somos o sea hemos sido muchos personajes en Velvet entonces contar ya decíamos que somos muchos ya tienes que ver solo la foto ¿sabes? que somos muchísimos para contar un capítulo si metes más digo es que si no el público no se va a enterar de la misa de la mitad de lo que estamos contando entonces yo creo que lo deberían haber estado todos pero por H o por B claro tienes que reajustar de qué queremos contar qué tramas pueden apoyar qué tramas pueden tal y al final pero es muy bonito el final porque al final salen las fotos de todos los personajes todos y eso es muy bonito todos, sí justamente vosotros dos sois los que tenéis las escenas más bonitas del final es que cierra todo el ciclo justamente vuestra secuencia yo lloré muchísimo rodando, ¿eh? me caen unos lagrimones de verdad porque además es que la gente bueno cuando lo vea la gente me entenderá por qué lo digo pero había mucho implicado ahí en esa escena no en una escena cualquiera era una escena muy importante a mí a mí lo que pasa es que a mí me da mucha pena porque en ese plano que rodamos del final yo tenía una sensación rarísima de que no puedo avanzar nada vale puedo decir hostia es que se va para siempre y yo decía no voy a volver a ver a Ceci hola o sea que está vivimos a un kilómetro la vas a ver por la noche que la veremos hoy pero había una sensación muy extraña el tocarla el mirarla a Rita no volvías a ver a Rita eso seguro claro ya no volvías a ver a Rita y a mí me pasaba un poco yo a Miguel le miraba y decía Miguel te das cuenta que esto se acaba ya que se acaba acaba así totalmente con colorín colorado este cuento se ha acabado la última frase yo le digo colorín colorado y me dice y este cuento se ha acabado y se acabó